JUEVES DE LA VIGÉSIMA NOVENA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO FIESTA DE SAN RAFAEL GUISAR Y VALENCIA, OBISPO Evangelio y lecturas del día jueves 24 de octubre del 2024 Por ser fiesta de San Rafael, Guisar y Valencia, obispo, se consideran las lecturas del Buen Pastor Y también el día de hoy se pueden considerar las siguientes lecturas, las cuales se encuentran completas en la sección de comentarios Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Salmo 32 Dichoso el pueblo escogido por Dios Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 12, Versículos del 49 al 53 Lecturas del Buen Pastor Lectura del Libro del Profeta Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos, los afligidos de Sion a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría y su abatimiento en cánticos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 22 El Señor es mi Pastor, nada me faltará El Señor es mi Pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas El Señor es mi Pastor, nada me faltará Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo Porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad El Señor es mi Pastor, nada me faltará Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes El Señor es mi Pastor, nada me faltará Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida Y viviré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi Pastor, nada me faltará Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 10, versículos del 11 al 16 En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos Yo soy el buen Pastor El buen Pastor da la vida por sus ovejas En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas Cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa Porque a un asalariado no le importan las ovejas Yo soy el buen Pastor Porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre Yo doy la vida por mis ovejas Tengo además otras ovejas que no son de este redil Y es necesario que las traiga también a ellas Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo Pastor Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión Hoy, la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Rafael Guizar y Valencia Obispo Nació en Cotija, Michoacán, México El 26 de abril de 1878 Fue ordenado sacerdote a los 23 años de edad En el año 1919 fue consagrado obispo No solo fue un misionero infatigable Sino también un buen Pastor Dispuesto siempre a dar la vida por sus ovejas Solícito y bienhechor de los pobres y desamparados Murió el 6 de junio de 1938 Fue canonizado por el Papa Benedicto 16 El 15 de octubre del año 2006 En el Evangelio de hoy Se nos presenta a Jesús el buen Pastor El Evangelio subraya como la bondad del Pastor Tiene que ver con su autenticidad Que se verifica al estar dispuesto a ser y a hacer lo mejor para sus ovejas La consecuencia es obvia Quien vive a partir de esta entrega Ha de vivir entregado a los demás Jesús es el buen Pastor Las ovejas escuchan su voz y lo siguen No era ni un fariseo moralista Ni un sadúceo que hacía negocios políticos con los poderosos Ni un guerrillero que buscaba la liberación política de su pueblo Ni un contemplativo del monasterio Era un Pastor Un Pastor que hablaba la lengua de su pueblo Se hacía entender Decía la verdad No negociaba nunca las cosas de Dios Pero las decía de tal forma Que el pueblo amaba las cosas de Dios Por esto lo seguían A nosotros a quien nos gusta seguir A los que se dicen del pueblo de Dios Pero no tienen fe Y negocian con todos los poderes políticos Económicos Los que quieren siempre hacer las cosas extrañas Cosas destructivas Guerras llamadas de liberación Pero que al final no son el camino del Señor Los hombres que se alejan de Dios Caminan perdidos en el mundo como ovejas sin Pastor Y son perseguidos y dispersados por otros Que son como lobos Que viven en la maldad y la mentira Provocando guerra y muerte Jesús es el buen Pastor Sus ovejas escuchan su voz y lo siguen Porque lo conocen Él las protege Las mantiene seguras en un solo rebaño Las alimenta y les da paz Él ha dado la vida por cada uno de nosotros Porque Él la ha querido Nadie se la quitó Él la dio para tomarla de nuevo Resucitó de entre los muertos Para darle vida a sus ovejas Y a todo aquel que lo conoce Lo envía a evangelizar Con la palabra y con el ejemplo Para que lo conozcan todas las naciones Y así reunirlas en un solo rebaño Y un solo Pastor Escuchemos pues la voz del buen Pastor Acerquémonos y dejémonos alimentar de la Eucaristía Para que nos mantengamos unidos en su rebaño Que es la Santa Iglesia No tengamos miedo de los lobos que nos acechan Permanezcamos atentos a la voz del buen Pastor Que nos conoce Nos llama Y nos habla al corazón con el lenguaje del amor Él siempre está con nosotros Y nos conduce a verdes prados Y a fuentes tranquilas Para reparar nuestras fuerzas y lo sigamos Para conducirnos a la vida eterna Caminemos con Él en medio del mundo Y hablemos de Él para que otros también lo conozcan Y lo sigan Él es nuestro Pastor Nuestro dueño Nuestro Señor Nuestro Salvador Y no nos dejará ni nos abandonará Nos llevará en sus brazos cuando no podamos caminar Nos cuidará Nos sanará Y nos dará la vida eterna Padre nuestro Gracias por buscarnos Somos tus ovejas Gracias por darnos al mejor Pastor A tu Hijo amado Para que nos apaciente y nos guíe por el buen camino Por el camino que nos lleva a nuestro Padre A ti Que eres nuestro Dios Ven Todo poderosísimo Espíritu Santo Ven a estos momentos donde nos disponemos de corazón y mente Para escuchar el mensaje de Dios Y ponerlo en acción en nuestra vida Danos la docilidad de las ovejas Que nunca abandonan a su Pastor Y que en todo le obedecen Señor Jesús Venimos ante ti porque queremos tener un momento de intimidad contigo Somos esas ovejas que perdemos fácilmente el rumbo Si no estamos en comunicación permanente con nuestro Pastor En esta oración Con un acto libre de nuestra voluntad Queremos entregarnos completamente a ti Queremos ser parte de tu rebaño Muéstranos el camino a seguir Santísima Virgen María Ayúdanos a guardar en nuestro corazón la palabra de Dios A ser personas de fe viva y caridad ardiente Y que llenos de conocimiento Demos testimonio con nuestras obras De ser ovejas del buen Pastor Siendo obedientes Cumpliendo con sus mandatos Dios te salve María Que Dios nos bendiga a todos Amén 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 Y